Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Pedro Raúl deja al Toluca y es vendido al Corinthians de Brasil. Tras una extensa serie de negociaciones, Toluca y Corinthians de Brasil arribaron a un acuerdo definitivo para la transferencia del brasileño Pedro Raúl, por un monto que le generará pérdidas a los Diablos Rojos, pero que de todos modos es satisfactorio, dadas las circunstancias. Pues en las últimas horas, la directiva Escarlata cerró la venta del atacante en una cifra cercana a los 4 millones de dólares, con bonos y primas incluidas. Según informó el periodista Fernando Esquivel, especialista en la ventana de transferencias. De este modo, por un lado, Toluca saldría perdiendo por la inversión inicial, ya que le había costado casi 5.5 millones fichar al delantero verde-amarelo. Pero por otra parte, es un buen negocio de Toluca, dado sus regulares rendimientos, ya que no ha brillado en el club mexicano y sus números lo reafirman. Se trata de una operación que tendrá final feliz para todas las partes, para Toluca, porque hace caja y puede liberar plaza de extranjero, para Corinthians que pretendía desesperadamente al atacante y para Pedro Raúl que tenía la intención de regresar a su país. Así, los Diablos Rojos podrán cerrar a quien sería su última incorporación en este mercado de fichajes. El defensa paraguayo Juan Escobar. El club escarlata ya tiene acuerdo con el jugador con Cruz Azul, dueño de su ficha, para el traspaso del futbolista. Solo restaba resolver la cuestión del cupo de no formado en México. Pedro Raúl ya se despidió de sus compañeros, del cuerpo técnico y de los demás empleados del club, y viajaría en las próximas horas rumbo a Sudamérica para firmar su contrato. Deja a Toluca tras disputar apenas 19 encuentros, donde aportó 4 anotaciones y 1 asistencia. Por otro lado, la FMF ya notificó al Toluca tras adeudo a Nacho Ambrís. A pesar de que Nacho Ambrís busca ante la FMF que el Toluca sea sancionado con alineación indebida por su supuesto adeudo, y por poner en el banquillo al técnico Renato Paiva, el organismo ya aclaró a la directiva del club escarlata que no procederá dicha queja. Ambrís, quien dejó el banquillo de los Diablos Rojos en octubre del año pasado, antes de terminar el Apertura 2023, está dispuesto a demandar un adeudo a través de su representante, Eduardo Hernández, según destapó Fox Sports, medio que lo interpretó como una posibilidad de alineación indebida, pues no se puede poner a otro técnico sin saldar pagos pendientes. Sin embargo, Récord pudo saber que desde la Femex Food ya revisaron el caso y no sucederá así. El punto medular radica en que Nacho y su agente no notificaron al ente rector de nuestro fútbol a tiempo por el canal de la Comisión de Controversias como estipula el reglamento de la Liga MX, es decir, antes del inicio de la actual clausura 2024, por lo que Toluca no tuvo ningún impedimento formal para poner a Paiva como entrenador en el empate con Gallos y la goleada al Mazatlán. Ambrís y su representante no terminaron de forma adecuada con los choriceros, luego de que en una reunión con la directiva y la parte deportiva, una discusión que escaló al grado de que ambos decidieron dar por terminada la relación de forma sorpresiva, como reportó oportunamente el francotirador en la columna de Récord. Ya por último, inminente venta de Pedro Raúl abre puerta a Juan Escobar en Toluca. Con este movimiento, Toluca libera una plaza de no formado en México, misma que será para Juan Escobar, pues el sagro paraguayo tiene al Toluca en la mira y luego de acercamientos entre el agente del jugador y la directiva escarlata, están muy cerca de cerrar el traspaso del elemento que pertenece al Cruz Azul. Anteriormente, ESPN publicó que Escobar y Toluca tenían un primer acuerdo para que el zaguero se enfundara la camiseta escarlata, luego que su permanencia en Cruz Azul fuera desgardada ante la llegada del nuevo estratega Martin Anselmi. Incluso de acuerdo con reportes de León Lecanda y Adriana Maldonado, ESPN pudo confirmar que Escobar está entusiasmado con la oportunidad de llegar a los Diablos, al igual que la directiva por hacerse de los servicios del jugador. Toluca solo esperaba que se pudiera liberar una plaza de no formado en México para hacer todos sus esfuerzos por fichar al sudamericano y así se sume a la plantilla que dirige Renato Paiva, quien habló muy bien el sábado pasado tras el juego ante Mazatlán sobre la situación con Pedro Raúl y Juan Escobar. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.